Hoy te voy a revelar los tres no en pieles secas. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Curto, directora de Tu Makeup, tu escuela de maquillaje profesional online. Y a continuación te voy a contar tres cosas que tienes que evitar cuando estés maquillando a una persona con piel seca si quieres conseguir buenos resultados en tu maquillaje y que tu clienta se sienta como que tiene una nueva piel. Hay tres cosas que van muy mal con las pieles secas. Lo primero es todos los tónicos astringentes. Cualquier tónico que sea astringente lo vamos a evitar en las pieles secas porque inclusive hasta las pueden llegar a irritar. Entonces, tónicos astringentes fuera, no los utilizamos con pieles secas. Primer matificante. Si tengo una piel seca voy a evitar esos primers matificantes. Y no solamente eso, voy a evitar cualquier primer que sea también para disimular o disminuir los poros porque por lo general también dan esa sensación de piel mate. Entonces, voy a evitar los primers matificantes y los que sean para disminuir o cerrar los poros o dar una sensación de piel más uniforme con respecto a los poros. Porque esos primers también suelen dejar la piel bastante mate. Entonces, voy a evitar ese tipo de producto. Y lo último es las bases de larga duración. Voy a evitar en una piel seca utilizar bases de larga duración. Directamente, no las utilizo con una clienta que tenga la piel seca. Voy a decantarme por esas bases que son mucho más hidratantes. ¿Para qué? Para darle a esta piel ese toque de jugosidad que le falta a la piel seca. Entonces, vamos a utilizar bases hidratantes. Bases súper hidratantes, pero nunca una base de larga duración. Espero que lo pongas en práctica, que te haya gustado esta clase, que me dejes tu comentario y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!